Hoy de Charles Dickens leeremos dos cuentos. El primero, El armario viejo. Después, El barón de Croctwist. Charles Dickens en 1849 fundó el Household Words, semanario en el que además de difundir textos de autores poco conocidos como su amigo Wilkie Collings, publicó La Casa Desierta y Tiempos Difíciles, dos de las obras más logradas de toda su producción. En las páginas de Household Words aparecieron también diversos ensayos, casi siempre orientados hacia una reforma social. Ahora damos paso a la lectura de estos dos cuentos, que espero que te gusten. El armario viejo. Un cuento de Charles Dickens. Era las diez de la noche. En la hostería de los tres pichones de Abbeylands, un viajero, joven aún, se había retirado su cuarto y, de pie, cruzado los brazos contra el pecho, contemplaba el contenido de un baúl que acababa de abrir. Bueno, todavía debo sacar algún partido de lo que me queda, dijo. Sí. En este baúl puedo invocar un genio no menos poderoso que el de las mil y una noches, el genio de la venganza, y quizá también el de la riqueza. ¿Quién sabe? Empecemos antes por el primero. Quien hubiese visto el contenido del baúl, más bien habría pensado que su dueño no debería hacer mejor cosa que llevárselo a un trapero. Pero todo eran ropas, en su mayor parte pertenecientes, por su tela y forma, a las modas de otro siglo, excepto uno o dos vestidos de mujer. Pero ¿qué podía hacer de un traje de mujer el joven cuya imaginación se exaltaba de ese modo ante aquel guardarropa híbrido? ¿No eran días de carnaval? —Alto. Dan las diez. Repuso de pronto. Tengo que apresurarme. No vayan a cerrar la tienda de ese bribón. Y hablando consigo mismo, se abrochó el frac. Se echó encima un capote de caza. Bajó. Franqueó la puerta. Siguió por la calle mayor hasta la recorrerla casi toda. Torció por una calleja y se detuvo ante el escaparate de un comercio. Quizá fuese el único abierto en todo el pueblo. Detrás del escaparate se veían las más variadas mercancías, muebles, libros, gemelos, monedas de plata, alhajas, relojes, hierros viejos y artículos de tocador. La mayoría de estos objetos tenían un rótulo que indicaba su precio. Detrás de un mostrador enrejado se sentaba un hombre con la pluma sobre la oreja, como un contable que acabara de interrumpir una operación matemática para despabilizar la luz de la vela. Porque en medio de todas aquellas riquezas, el hombre del mostrador se alumbraba económicamente con una brosa y cabela de cebo colocada en una vieja botella vacía. También él, lo mismo que el joven de la hostería, animaba su soledad con un monólogo o con uno de esos diálogos cuyas preguntas y respuestas las hace uno mismo. Es una gran verdad, sí señor. En un chelín hay un millón, como en un grano de trigo hay toda una cosecha para llenar un granero. El secreto consiste en colocar bien el chelín y en sembrar el grano de trigo en buena tierra. La inteligencia y el ahorro dan los ceros valor poniéndolos a continuación de las cifras. La locura y la prodigalidad ponen la cifra a continuación de los ceros. ¡Qué maravillosa semana! Las doscientas libras esterlinas que me prestó hace diez años Tomás de Vance han dado excelente fruto. El imbécil perdió mi pagaré. Siempre hacía igual por su habitual negligencia. Eso sí, también habría perdido el dinero si se hubiera presentado al vencimiento, en vez de morir nombrando heredero a su hijo Jorge, aún más derrochador que él. Creo firmemente que Tomás Evans tuvo la intención de dejarme ese legado, aunque el joven me escribió reclamándome las doscientas libras esterlinas con pretexto de que no pagué a su padre. Señor mío, le contesté, presentéme el pagaré y haré honor a mi fama. No pido ningún requisito más, soy solvente, venga usted mismo si no tiene confianza en su agente de negocios. Sí, sí, le pareció mejor correr el mundo con la actriz y gastarse las rentas antes cobrarlas, en Norteamérica, en donde creo que no regresará. Dicen que, también, él se ha hecho cómico, cómico, cómico. Cualquier día el teatro le indemnizará de lo que le ha costado. Razón tiene nuestro ministro el reverendo señor Macaulay cuando llama escuela de Satanás al teatro. Si Tomás Evans hubiera sabido que su hijo acabaría su educación en esa escuela, además del pagaré de las doscientas libras esterlinas, me hubiera legado también todo el modesto patrimonio que tan mal invirtió el heredero reprobó. Comerse con una actriz, la herencia de Tomás Evans y acabar por dedicarse él mismo a las tablas. Ese joven está perdido. No seré yo quien vaya a verlo trabajar ni aunque me regalasen la entrada. El señor Branson, intérprete de este soliloquio, que ejercía el doble oficio de aprendero y prestamista, era casi igualmente ingrato con el teatro y con su difunto amigo Tomás Evans, porque muchos de los artículos que habla en su tienda procedían de esos pobres comediantes que él convertía en discípulos de Satán, y los había comprobado, hacía poco por la tercera parte de su valor, a consecuencia de la quiebra del empresario del coliseo de Abilanz. Su última frase, pronunciada con la elocuencia de un fiel sectario del reverendo Macaulay, quizá fuera oída por el joven pupilo de la hostería de los tres pichones, quien después de echar una ojeada llena de curiosidad a través de los cristales, entraba en aquel momento en la tienda. Para servirle, señor Branson. Saludo. Me alegro de que no haya cerrado aún. Deseo tratar con usted un pequeño negocio. ¿Tiene usted algún reloj de más y algunas guineas de menos? Preguntó Branson abriendo un cajoncito. No, señor. No me sobra ninguno. Respecto a las guineas, tengo por fortuna bastantes todavía para poder comprarle un mueble que he visto esta mañana al pasar delante de su tienda. Un armario pequeño con cajones. Creo que es de Encina. Ah, casualmente ahí está. Dispénseme, exclamó Benson, al comprender que había juzgado mal al comprador, quien llegaba a la hora intempestiva que suele elegirse para deshacerse de alguna prenda. Si le interesa el armario está por completo a su disposición. Buen mueble de veras de Encina, sí, y encima de primera calidad, con cajones muy útiles y bonitos. Ese armario me ha costado bastante caro en la almoneda del granjero Merriwood, que murió la semana pasada. Pero me conformo con poca ganancia, aunque se ha puesto de moda los muebles antiguos. El granjero Merriwood decía que este armario lo tenía a su familia desde hace lo menos dos siglos. Puedo vendérselo por dos libras esterrinas. No presumo de ser inteligente en muebles viejos, respondió el joven. Pero tengo una tía a quien creo que le gustaría éste, y es un regalo que quiero hacerle para completar nuestro mobiliario. No regatearé. Aquí tiene usted las dos libras esterrinas. Pago al contado con dos condiciones. Primera, que el mueble sea entregado esta noche sin gastos. Y que, si por casualidad no agradase a mi tía, me lo cambie usted mañana a primera hora por otra cosa, en cuyo caso los gastos de devolución correrían de mi cuenta. Con mucho gusto, con mucho gusto, asintió Benson, que se esperaba el regateo de algunos chelines. Pero, ¿cómo voy a enviarlo esta noche? Eso, allá usted, respondió el comprador. Deseo también un recibo del dinero, y en ese recibo tendrá la bondad de especificar que me vende el armario con todo cuanto contiene, porque a lo mejor se encuentra una fortuna en estos armatostes antiguos, añadió sonriendo. Se habla de butacas que la propietaria ve rellenado de billetes de banco. —Oh, eso no me preocupa, dijo Benson, extendiendo el recibo. En cuanto al transporte, no pesa mucho el armario, yo me encargo de él. ¿A dónde hay que llevarlo? A la señora Truman Calle Salisbury número dos, en el arrabal. No es un barrio muy recomendable, pero cada uno se aloja donde puede, con los alquileres tan caros. —Es una calle muy oscura y que no goza de buena fama, objetó el prestamista. —¿No podría usted aguardar a mañana por la mañana? Estoy solo en casa con una criada, y como a estas horas no encontraré en su puesto al recadero de la esquina, seguro que me veré obligado a llevar yo mismo el armario. Hace unos veinte años, en esa misma calle robaron y asesinaron a un hombre. —¡Oh, sí, hace veinte años! —comentó riendo el joven. Pero la calle de Salisbury ha mejorado mucho desde esa fecha. Además, aquel ladrón seduciría la idea de robar un armario vacío, que ha estado dos o tres siglos en poder de la familia del granjero Mary Booth. —El señor Benson dirigió una mirada de desconfianza al comprador, pero le tranquilizó la fisionomía franca y leal de aquel joven que apenas veinticuatro años, en efecto. ¿Qué podía temer? Y, además, qué ocasión tan excelente para ahorrarme el viaje del mozo de cuerda. Verdaderamente, se decía a sí mismo, yo debería invitar a este hombre a un refresco. Pero la buena intención se desvaneció, como tantas otras buenas que a veces cruzaban rápidas por su imaginación. —Si llega a la casa de mi tía antes que yo, le ruego diga únicamente que es de parte de su sobrino, aunque estaré a tiempo para recibirlo yo mismo. Solo me detendré un cuarto de hora en la calle mayor, y regresaré a toda prisa. Y acto seguido, se envolvió el joven con el capote y se despidió del señor Benson. Este paseó una mirada de satisfacción en torno a suyo. —¡Eh! —concluyó—, he hecho un magnífico negocio que completa el día con gran beneficio. —¡Qué buen muchacho! ¿Cuánto debe querer a su tía para no regatear al hacerle un regalo? —Me daré prisa en llevarle este armario, que amenazaba con estorbarme aquí mucho tiempo. Y llamando a la criada para participarle en su salida, se echó el armario al hombro, cerró la puerta de la tienda y se encaminó con paso rápido a la calle de Sally Murray. Había cesado de llover. Cuando llegó el número dos, el prestamista llamó una vez con la aldaba, sin obtener respuesta. —¡Vaya! —dedujo para su capote—, creo que en esta casa que ha estado desvalijada tanto tiempo, no sabía que la ocuparan ya inquilinos. ¿A quién se habrán dirigido para los muebles? Volvió a llamar y entonces dieron señales de vida. Se oyeron pisadas en el pasillo y abrió una vieja que parecía extrañada por tan tardía visita. —Iba a acostarme —dijo la anciana—. No esperaba más que a mi sobrino y creí que sería él. —Pronto estará aquí —respondió Benson—. Me ha encargado que le traiga de su parte este precioso armario. Todo está pagado, a menos que quiera usted añadir alguna propina. Indicó sin el menor remordimiento de conciencia, porque el ávaro prestamista pensaba que no debía impedir a la buena mujer mostrarse tan generosa como su sobrino. —No faltaba más —accedió la vieja—. Aquí tiene usted una moneda de seis péniques. ¡Qué amable es para su tía, mi querido sobrino! —Hace mucho tiempo que vive usted aquí, señora —indagó Benson mientras la tía se registraba los bolsillos. —No, solo llevo tres días —contestó la anciana. —Gracias, señora, y si le hace faltar con mueble más, venga usted misma a mi tienda, donde hallará objetos de su agrado y baratísimos. —Gracias a mi sobrino no creo que me falte gran cosa, máxime cuando mi antiguo mobiliario ha llegado todo esta mañana por el canal. —Buenas noches. Benson se embolsó la propina y se marchó, sin preocuparse más que la vieja, de prolongar la conversación en el pasillo donde le había mandado dejar el armario, sin invitarle a entrar en las habitaciones. Al llegar a su casa, el prestamista, como hombre minucioso, encendió de nuevo la bujía, anotó su último ingreso y se permitió el lujo de fumar una pipa antes de acostarse y de servirse una copa de agua al diente para humedecer de cuando en cuando los labios. No tardó en oír dar las doce en uno de sus relojes, pero, como otro dio una hora menos, creyó que este último era el que acertaba y cargó de nuevo la pipa para esperar a que tocase un tercero. En aquel momento paró a su puerta un carruaje. —¿Quién podría llegar a mi casa a estas horas? —se preguntó al oír que llamaban. —¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya va! —Probablemente será algún noble arruinado que viene a ofrecerme su vajilla heredada o alguna condesa que quiere deshacerse de un diamante que le estorba. Con tan agradable reflexión salió a abrir. Vio a una señora que se apeaba de una silla de postas, cuyo estribo fue levantado de nuevo por el conductor, quien cerró también la portezuela, en tanto que la viajera disponía. —¡Que aguarde el coche! Tengo que tratar con usted un asunto importante, señor Benson. Entremos en su casa para que nadie nos moleste. Benson penetró en la tienda y a la luz de la vela notó que su entrevista a solas se efectuaba con una mujer de distinguidísimo porte vestida con sencillez y dominada por una gran emoción. —¿Es usted realmente el señor Benson, el prestamista? —se informó. —Sí, señora. Y comerciante de objetos de ocasión, muebles, libros, estatuas, relojes de pared y bocillos, alhajas, escopetas de dos cañones, pistolas y otros diversos artículos. —¿Estuvo usted en las monedas del granjero Mary Wood el miércoles de la semana pasada? —Sí, señora. —¿Lo ha comprado usted? —¿Qué? —Ah, es verdad. Aún no se lo he dicho, ni debo decírselo. ¿Cuánto han pagado usted por los artículos que adquirió allí? —He hecho algunas buenas adquisiciones, lo confieso, pero me han costado unas treinta guineas. —¿Quiere enseñarme la factura de todos los lotes y dejarme escoger? —O mejor aún, ¿quiere usted concedérmelo por cien guineas? Benson miraba a aquella señora tan emocionada de labios temblorosos. Lo que ofrecía era de corazón. —No —contestó—, cien guineas es muy poco. ¿Acaso para usted valga eso, pero para mí vale más? —Le daré doscientas y asunto terminado. ¿Qué ha adquirido usted? Las camas, las butacas, los aparadores. Enséñeme la lista. Benson descolgó de un clavo de la tienda la memoria del tasador y se la entregó a la señora, que la examinó, y con la misma agitación febril exclamó. —¿Para qué comprobar artículo por artículo? Solo hay uno que me interesa, y es éste. Quédese con los demás y véndame ese armarito con sus cuatro cajones. —Señale usted mismo el precio y no perdamos un tiempo precioso. —No puede ser, señora —opuso Benson, a su vez pálido y azorado—. Ese armario no está ya en mi poder. Lo he vendido y lo he llevado yo mismo al comprador. —¡Infeliz! —exclamó la señora—. Me ha arruinado usted, y se ha arruinado también a sí mismo. Ese armario no se hubiera hecho ricos a los dos. —¿Por qué me enteraría tan tarde de la venta? ¿Por qué? ¿Y no puede usted recobrarlo? ¿Quién lo ha adquirido? ¿Accederá al comprador a vendérmelo? Dígame su nombre y dirección. Quizá no se haya perdido todo aún. —No sé el nombre del comprador, replicó Benson, pero por fortuna sé dónde vive y quizá encontremos medio de volver a verlo. —Sin embargo, dígame antes por qué se le antoja tan valioso el armario. —Lo he examinado detenidamente, se lo aseguro. Es un mueble ordinario, no tiene doble fondo ni muelle algún secreto. Debe usted equivocarse, sin duda. —No hay equivocación. ¿Ha mirado usted bien los cuatro cajones? ¿Se ha fijado en su grueso? —¿No ha reparado en que el de arriba tenía una especie de corredera en un borde? —No, nada he visto. Pero si tan segura está usted de lo que afirma. Habré mirado mal. Decididamente soy muy torpe. Se ha burrado de mí. Me han engañado. —Pareció tan abrumado el prestamista, por la convención de su simpleza, que hasta la misma señora se conmovió. —Escúcheme —le dijo—. Si se las agencia a usted bien, aún podremos repararlo todo, pero es necesario que actuemos de acuerdo. ¿Quiere que acordemos repartirnos lo que contenga el cajón? —¿Pero qué contiene? inquirió Benson bajando la voz. ¿Contiene realmente algo? —Le ofrecería yo, si no, cien o doscientas guineas por tal mueble. En fin, quiero confiárselo todo. ¿Confía usted? ¿Al granjero Meribus lo conocía? —No, no puedo asegurar que lo conociera. Hace tiempo le vendí una silla de montar, y recuerdo que pocos días después vino a reprocharme haberlo engañado en la calidad de la borra. —¡Qué suyo exceso! Espíritu desconfiado, inquieto, lúgubre. Pero no siempre fue así el pobre hombre. La desgracia trastorna con frecuencia un buen carácter. Tenía una hija cuya extraordinaria belleza ponderaba a todo el mundo hace unos veinte años. —Hija única. Pobre Carolina. Constituía su ídolo y mostraba con él todas las atenciones de cariño filial. Agradecida a la brillante educación que recibiera, quería consagrar su vida a tan buen padre. Le leía, le ejecutaba sonatas al piano, en una palabra. Era el ángel de la casa, tan amable. Todo la queríamos. —¿También la conocía usted? —¡Que sí la conocía! Fuimos amigas desde la infancia, y éramos primas por parte de madre, aunque yo era pobre. Se portó muy bien conmigo. Exigió a su padre que yo viviera con ellos en la granja. Claro que yo, por mi parte, lo ayudaba con multitud de pequeños servicios. Pero, ¡qué delicadeza en el proceder de tan generosos parientes! Me hubieran tomado por hermana de Carolina, siempre vestía igual, compartiendo sus diversiones, yendo al baile con ella. ¡Al baile! Ya adivinará usted lo demás. —No, se lo juro, la escucho. De modo que no ha oído usted hablar de este viejo marqués, pero dejemos ese nombre odioso. Tenía un hijo, el joven conde Rogelio. Muchacho amabelísimo, espléndido, muy alegre, sin la menor arrogancia. Vio a Carolina y le impresionó su belleza. La amó como todos. ¿Quién no la hubiera amado? Le declaró su amor y lo compartió con ella. Lo de siempre, señor Benson. El amor y sus penas amargas. Una noche hará de esto doce años. Sí, doce años. Transcurría el mes de septiembre. Carolina vino verme a mi cuarto. Prima, me dijo. ¿Crees que mi padre es hombre capaz de perdonar? Sin duda, Carolina, le respondí. ¿No es cristiano? Lo es. Pero, ¿perdonaría a una hija que hubiese ambicionado elevarse por encima de su condición? Le perdonaría a hacerse lady. Se descubriría de buena gana ante ella, como hace cuando la marquesa pasa por su lado en carroza para ir a la iglesia. ¡Qué locura! Contesté a Carolina, temiendo comprenderla. Y en cuanto me hubo confesado todo, le di un consejo amistoso. Aunque me sedujera también verla ir venir por mi cuarto aquella noche dándose a ir este condesa, abanicándose con una zapatilla y recogiéndose la cola del traje de corte, que a la sazón no era sino el camisón. ¿Y qué sucedió? ¿Cogió una pleuresia y murió? No. Sucedió que fue raptada. Carolina desapareció una mañana de aquel mes, y desde tan hacía jodía el granjero de Mary Booth no levantó la cabeza de humillación. El infortunado padre pareció olvidar que había tenido una hija. No volvió a hablar de Carolina. Nadie se atrevió ya a nombrarla, y cuando al mes siguiente recibió carta de ella, en la que le anunciaba que se iba a casar, que iba a ser una gran señora importante y rica, pero que siempre le amaría y respetaría a su padre, el granjero rompió la carta y arrojó los pedazos al aire sin pronunciar más que estas palabras. ¡Insensata! ¡Insensata! Loca estaba en efecto, confirmó Benson, porque presumo que no se casaría con ella el joven conde. ¡Ay, no! Y ella no volvió a escribir. Mary Booth subió al cuarto que ocupaba Carolina, abrió violentamente el armario de encima, que ella guardaba con vestidos y ropa blanca, vació en el suelo los cajones y echó al fuego trajes de familia que habían pertenecido a su propia abuela, luego a su madre y después a su esposa. El cajón superior tenía un doble fondo, que servía Carolina de cartera, donde guardaba las cartas que, cuando estaba en el colegio, recibió de su padre. El granjero abrió a sí mismo ese doble fondo, la sacó de él todas, intentó releer una y no pudo continuar, por las muchas lágrimas que acudieron a sus ojos. Pasó un mes, luego otro. Después, el año entero. Y el pobre padre no se mostraba menos taciturno, ni menos triste, cuando recibió otra carta que llevaba en el sello las armas del marqués. La abrió y vio que era el joven conde Rogelio, cuyo padre acababa de morir, llegándole todos sus títulos y propiedades, pero a condición de que se casara con la heredera de Lord Rockingang, Carolina. Escribía el nuevo marqués. Es dichosa, mas yo debo a usted una reparación personal, porque sé que su fortuna se ha resentido de sus penas. Le envío, pues, en nombre de su hija, cuatro billetes de banco de mil libras esterlinas cada uno. —¡Alabado sea Dios! —gritó el prestamista—. ¡Qué señor tan noble y dadivoso! ¡Cuatro mil libras esterlinas! ¡Vaya una fortuna para el granjero Meribus! —¡Qué mal lo juzga usted! ¡Ah! Si hubiera visto, como yo vi, la cólera reconcentrada con que estrujó en sus manos la carta sin pronunciar una palabra, al cabo de un cuarto de hora de triste silencio, me dijo. —Sube conmigo, Juana. Deseo que seas testigo de lo que voy a hacer. Lo seguí toda temblorosa hasta el cuarto de Carolina. —Aquí, ahí —agregó—. Cuatro mil libras esterlinas, que ese cobarde seductor pretende hacerme aceptar en nombre de mi hija. ¡Líbreme Dios de tocarlas! Y no se las devuelvo porque podría emplearlas en seducir a otras. Pero cuando yo muera, si alguna vez queda en la miseria la hija que él me raptó, no quiero que perezca de hambre. Justo es que recobre el precio de su deshonra. Tú sabrás de dónde sacar lo que le pertenece. Y al decir esto, abrió el doble fondo, metió en él los billetes de banco, empujó el cajón con un poster acceso de desesperación y me entregó este alfiler de plata que sirve para activar el muelle secreto. El granjero Meribus ha muerto. Carolina ha dejado también de existir. ¿Para quién debe ser las cuatro mil libras esterlinas? Y yo que he venido y he vendido el armadio por dos libras, suspiró Benson. ¡Miserable de mí! Le repito, me han robado. ¿Está usted segura de que la única que sabía acaba de contarme? Ah, he debido desconfiar del joven pariente. Mi inocencia venía como casualidad a escoger ese mueble entre todos los de mi tienda. Dígame el nombre del comprador, repitió la dama. No solo deseo el secreto, sino que tengo también el alfiler. Déjeme el alfiler, prosiguió Benson. No es demasiado tarde para ir a comprobarlo. Corro allá. No, no quiero. Quiero conservar la llave. Traiga usted el armario y una vez que esté aquí lo comprobamos juntos y juntos lo abriremos puesto que debemos repartirnos la cantidad, a no ser que prefiera darme la dirección del comprador para que me arregle con él. No, no. Porfió a su vez Benson. Yo he cometido la falta. Yo tengo que repararla. Este usted aquí mañana por la mañana a las nueve. Mañana a las nueve, repitió la prima Juana. Buenas noches. Y montó de nuevo en el carruaje. Benson no cerró los ojos en toda la noche por miedo a que el sol y el joven de la calle de Sally Barley madrugaran más que él. En cuanto amaneció corrió a la calle en cuestión y daban las seis cuando se hallaba delante del número dos. Antes de echar mano a su aldaba se cercioró de que llevaba en el bolsillo una bolsa de monedas de oro. Supongo pensaba que a la vista del dinero seducirá a mi modesto joven y sobre todo a la tía vieja a quien tal vez haya que indemnizar. Magnífico. Estoy prevenido. Llamemos. ¿Quién es? Está levantada la señora Truman preguntó Benson por el ojo de la cerradura aún no y su sobrino soy yo respondió una voz desde dentro y al abrirse la puerta el sobrino presentándose en persona expresó su extrañeza por tan temprana visita Caballero le expuso Benson Nunca se apresura uno lo bastante cuando se trata de reparar un error lo cometí anoche al venderle un armario que me descabalaba a la pareja y vengo a deshacer el trato pero soy demasiado justo para no resacirle espléndidamente usted mismo escogerá lo que quiera de toda mi tienda De ningún modo señor mi tía está entusiasmada con el regalo y no creo que haya el menor error por otra parte todavía no he abierto los cajones y recordará usted que lo he previsto todo ¿Y si encontrase en él mi fortuna? Esos muebles antiguos de familia han enriquecido a más de un heredero como le decía usted ayer Hubo una pausa Benson reflexionaba y calculaba reanudó la conversación a media voz y apoyó su elocuencia sacando del bolsillo la bolsa y debió de hallar por fin un argumento contundente porque media hora más tarde el armario gótico entraba de nuevo en la tienda después de desandar a hombros del prestamista todo el camino recorrido a la víspera Al fin respiro exclamó pero ¿Aguardaré a las nueve? ¡Ah! Esa buena prima que cree que no puedo prescindir de su alfiler aquí tengo un hacha que ha roto otros muchos muebles Monologando así sacó el primer cajón del armario y vio pegado en una de las paredes interiores un papel Vaya, vaya murmuró ¿Será uno de los billetes? Y leyó Recibí George Evans En el mismo instante entraba el joven cómico en su cuarto de la hostería de los tres pichones y restituía su baúl dos vestidos de mujer Vaya se dijo mucha prisa se ha dado en quebrar el empresario de este pueblo yo hubiera podido hacerle recaudar algunos ingresos con mi estreno he tenido bastante éxito en mis papeles de la tía Truman y de la prima Juana deducido de mis 250 libras esternilas en alquiler de la casa de la calle de Shalitbury y las dos libras del armario lo que debo por la silla de posta y la propina de seis peniques tan generosamente dada por el ambicioso Benson aún me quedan 200 libras de mi padre con los intereses de 10 años ojalá la conciencia de mi deudor esté tan tranquila como la mía fin el varón de grogwick cuentos de fantasmas de charles dickens el varón von kölfunghaus de grogwick alemania era probablemente un joven varón como a cualquiera le gustaría ver uno no es necesario que diga que vivía en un castillo porque es evidente tampoco es necesario que diga que vivía en un castillo antiguo pues qué varón alemán viviría en uno nuevo había muchas circunstancias extrañas relacionadas con este venerable edificio entre las cuales no eran la menos sorprendente y misteriosa el hecho de que cuando soplaba el viento este rugía en el interior de las chimeneas o incluso aullaba entre los árboles del bosque circundante o que cuando brillaba la luna ésta se abría camino por entre determinadas pequeñas aberturas de los muros y llegaba a iluminar plenamente algunas zonas de los amplios salones y galerías dejando otras en una sombra tenebrosa tengo entendido que uno de los antepasados del varón que andaba escaso de dinero le había clavado una daca a un caballero que llegó una noche pidiendo servidumbre de paso y se supone que los hechos milagrosos tuvieron lugar como consecuencia de aquello y sin embargo difícilmente puedo saber cómo sucedió pues el antepasado del varón que era un hombre amable se sintió después tan apenado por haber sido tan irreflexivo y haber puesto sus manos violentas sobre una cantidad de piedras y maderos pertenecientes a un varón más débil que construyó como excusa una capilla obteniendo un recibo del cielo como saldo cuenta el hecho de haber hablado del antepasado del varón me trae a la mente los vehementes deseos de este de que respete su linaje temo no poder decir con seguridad cuántos antepasados haya tenido el varón pero sé que había tenido muchísimos más que cualquier otro hombre de su época y sólo deseo que haya vivido hasta fechas recientes para haber podido dejar más en la tierra para los grandes hombres de los siglos pasados debió ser muy duro haber llegado al mundo tan pronto pues lógicamente un hombre que nació hace trescientos o cuatrocientos años no puede esperarse que tuviera antes que él tantos parientes como un hombre que haya nacido ahora este último quienquiera que sea y por lo que nosotros sabemos lo mismo podría ser un zapatero remendón que un tipo bajo y vulgar tendrá un linaje más largo que el mayor de los nobles vivo actualmente y afirmo que esto no es justo bueno pero el varón Von Kohlweithout de Gorgwick era un hombre guapo y atezado de cabellos coro y grandes mostachos que salía a cazar a caballo vestido con paño verde de Lincoln con botas rojas en los pies con un cuerno de caza colgado del hombro como el guarda de un campo muy amplio cuando soplaba su cuerno otros veinticuatro caballeros de rango inferior vestidos con paño verde de Lincoln un poco más vasto y botas de cuero bebejo de cuelas un poco más gruesas se presentaban directamente y galopaban todos juntos con lanzas en las manos como barandillas de un área lacada cazando jabalíes o encontrándose quizá con un oso en cuyo último caso el varón era el primero en matarlo y después engrasaba con él sus bigotes fue una vida alegre la del varón de Krokswick y más alegre todavía la de sus partidarios quienes bebían vino del rin todas las noches hasta que caían bajo la mesa y entonces se encontraban las botellas en el suelo y pedían pipas jamás hubo calaveras tan festivas fanfarronas joviales y alegres como los que formaban la animada banda de Krokswick pero los placeres de la mesa o los placeres de debajo de la mesa exigen un poco de variedad sobre todo si las mismas veinticinco personas se sientan diariamente ante la misma mesa para hablar de los mismos temas y contar las mismas historias el varón se sintió aburrido y deseó excitación empezó a disputar con sus caballeros y todos los días después de la cena intentaba patear a dos o tres de ellos al principio aquello resultó un cambio agradable pero al cabo de una semana se volvió monótono el varón se sintió totalmente indispuesto y buscó con desesperación alguna diversión nueva una noche tras los entretenimientos del día entre los que había ido más allá de Nismo Goguil Pinter y matado otro hermoso oso llevándolo después a casa en triunfo el varón se sentó desanimado a la cabeza de su mesa contemplando con aspecto descontento el techo ahumado del salón trasegó enormes copas llenas de vino pero cuanto más bebía más fruncía el ceño los caballeros los caballeros que habían sido honrados con la peligrosa distinción de sentarse a su derecha y a su izquierda le imitaron de manera milagrosa en el beber y se miraron ceñudamente el uno al otro lo haré gritó de pronto el varón golpeando la mesa con la mano derecha y retorciéndose el mostacho con la izquierda preñaré a la dama de Grokwick los veinticuatro verdes de Lincoln se pusieron pálidos a excepción de sus veinticuatro narices cuyo color permaneció inalterable me refiero a la dama de Grokwick repitió el varón mirando la mesa a su alrededor por la dama de Grokwick gritaron los verdes de Lincoln y por sus veinticuatro gargantas bajaron veinticuatro pintas imperiales de un vino del rin tan viejo y extraordinario que se lamieron sus cuarenta y ocho labios y luego pestañearon la hermosa hija del varón von Schilligausen añadió con Mecktaus condescendiendo a explicarse la pediremos en matrimonio a su padre en cuanto el sol baje mañana si se niega nuestra petición le cortaremos la nariz un murmullo ronco se elevó entre el grupo todos los hombres tocaron primero la empuñadura de su espada y luego la punta de su nariz con espanto significado que agradable resulta contemplar la piedad filial si la hija del varón hubiera suplicado a un corazón preocupado o hubiera caído a los pies de su padre cubriéndolo de lágrimas saladas o simplemente si se hubiera desmayado y hubiera complementado luego al anciano caballero con frenéticas calculatorias las posibilidades son si en contrauna aquel castillo de Schillinghausen habría sido echado por la ventana que habrían echado por la ventana al varón y el castillo habría sido demolido sin embargo la damisela mantuvo su paz cuando un mensajero madrugador llevó a la mañana siguiente la petición de Bonkonguihaus y se retiró modestamente a su cámara desde cuya ventana observó la llevada del pretendiente y su séquito en cuanto estuvo segura de que el jinete de los grandes mostachos era el que se le proponía como esposo se precipitó a presencia de su padre y expresó estar dispuesta a sacrificarse para asegurar la paz del anciano el venerable varón cogió a su hija entre sus brazos e hizo un guiño de alegría aquel día hubo grandes fiestas en el castillo los veinticuatro verdes de Lincoln de Kendinghout intercambiaron votos de amistad eterna con los doce verdes de Lincoln de Von Schillinghausen y prometieron al viejo varón que deberían su vino hasta que todo se volviera azul con lo que probablemente querían significar que hasta que todos sus semblantes hubieran adquirido el mismo tono que sus narices cuando llegó el momento de la despedida todos palmeaban las espaldas de todos los demás y el varón Von Koldwitzhaus y sus seguidores cabalgaron alegremente de regreso a casa durante seis semanas mortales jabalíes y osos tuvieron vacaciones las casas de Koldwitzhaus y Schillinghausen estaban unidas las lanzas se arrumbraron y el cuerno de caza del varón contrajo ronquera por falta de soplidos aquellos fueron momentos importantes para los veinticuatro pero hay sus días elevados y triunfantes estaban ya calzándose para disponerse a irse querido mío dijo la baronesa mi amor le respondió el varón esos hombres toscos y ruidosos ¿cuál es señora? preguntó el varón sorprendido desde la ventana junto a la que estaban la baronesa señaló el pato inferior en donde inconscientes de todo los verdes de Lincoln estaban realizando copiosas libaciones estimulantes como preparativo para salir a cazar uno o dos berracos son mi grupo de caza señora le informó el varón licenciarlos amor murmuró la baronesa licenciarlos gritó el varón con asombro para complacerme amor contestó la baronesa para complacer al diablo señora respondió el varón entonces la baronesa lanzó un gran grito y se desmayó a los pies del varón ¿qué podía hacer el varón? llamó la doncella de la señora y rugió pidiendo un doctor y luego salieron a la carrera al patio pateó los verdes de Lincoln que más habituados estaba ello y maldiciendo a todos los demás les pidió que se marcharan aunque no le importaba a dónde no sé la expresión alemana para ello pero si la conociera lo habría podido describir delicadamente no me corresponde a mí decir mediante qué medios o qué grados algunas esposas consiguen someter a sus esposos de la manera que lo hacen aunque si puedo tener mi opinión personal sobre el tema y pensar que ningún miembro del parlamento debería estar casado por cuanto que tres miembros casados de cada cuatro votarán de acuerdo con la conciencia de su esposa si la tienen y no de acuerdo con la suya propia lo único que necesito decir ahora es que la baronesa von keld voizato adquirió de una u otra manera un gran control sobre el barón von keld with house y que poco a poco trocito a trocito día a día y año a año el barón obtenía la peor parte de cualquier cuestión disputada o era astutamente descabalgado de cualquier antigua afición y así cuando se convirtió en un hombre grueso robusto de unos 48 años no tenía ya fiestas ni jolgorios ni grupo de casa ni tampoco caza en resumen no le quedaba nada que le gustara o que hubiera solido tener y así aunque fue tan valiente como un león y tan audaz como descarado fue claramente despreciado y reprimido por su propia dama en su propio castillo de grogwis y no acaban aquí todos los infortunios del varón aproximadamente un año después de sus nupcias vino al mundo un varón robusto y joven en cuyo honor se dispararon muchos fuegos y se bebieron muchas docenas de barriles de vicio pero al año siguiente llegó una joven varonesa y cada año otro joven varón y así un año tras otro o un varón o una varonesa y un año los dos al mismo tiempo hasta que el varón se encontró siendo padre de una pequeña familia de doce en cada uno de esos aniversarios la venerable varonesa von willis austen se ponía muy nerviosa y sensible por el bienestar de su hija la varonesa von col luís aus y aunque no se sabe que la buena dama hiciera nunca nada real que contribuyera a la recuperación de su hija seguía considerando un deber poner tan nerviosa como fuera posible en el castillo de grogwick y dividir su tiempo entre observaciones morales sobre la forma en que se llevaba la casa del varón y quejarse por el duro destino de su infeliz hija y el varón de grogwick algo herido e irritado por esta conducta cobraba valor y se aventuraba a sugerir que su esposa al menos no estaba peor que las esposas de otros la varonesa von schilhausen suplicaba a todas las personas que se dieran cuenta de que nadie salvo ella simpatizaba con los sufrimientos de su hija y con aquello sus parientes y amigos comentaban que con toda seguridad ella sufriría mucho más que su yerno y que si existía algún animal vivo de corazón duro ese era el varón de grogwick el pobre varón lo soportó todo mientras pudo y cuando no pudo soportarlo ya más perdió el apetito y el ánimo se quedó sentado lleno de tristeza y de aflicción pero todavía le aguardaban problemas peores y cuando le llegaron aumentó su melancolía y su tristeza cambiaron los tiempos se endeudó las arcas de grogwick que la familia suylausen habían considerado inagotable se vaciaron y precisamente cuando la baronesa estaba a punto de sumar la decimotercera adición al linaje de la familia von von kuell hui sauz descubrió que carecía de medios para reponerlas no veo que se puede hacer dijo el varón creo que me suicidare fue una idea brillante el varón cogió un viejo cuchillo de caza de un armario que tenía al lado y tras afilarlo sobre la bota le hizo a su garganta lo que los muchachos llaman una oferta bueno exclamó el varón al tiempo que detenía la mano quizá no esté lo bastante afilado el varón lo afiló de nuevo e hizo otro intento pero detuvo su mano un fuerte griterio que se produjo entre los jóvenes varones y varonesas reunidos todos en un salón infantil situado arriba de la torre con barras de hierro por el exterior de las ventanas para impedir que se lanzaran al foso si hubiera sido soltero dijo el varón suspirando podría haberlo hecho más de cincuenta veces sin que me interrumpieran vamos lleva una botella de vino y la pipa más grande a la pequeña habitación abovedada que hay detrás del salón una de las criadas ejecutó de la manera más amable posible la orden del varón en el curso de una media hora y von cued with house tras apreciar que así había sido hecho se dirigió a grandes zancadas hacia la habitación abovedada cuyas paredes que eran de una madera oscura y brillante relucían al fuego de los leños ardientes apilados en el hogar la botella y la pipa estaban dispuestas y el lugar parecía en general muy cómodo deja la lámpara ordenó el varón alguna otra cosa mi señor preguntó la criada soledad contestó el varón la criada obedeció y el varón cerró la puerta fumaré una última pipa y luego pondré fin a todo dijo el varón el señor de grozwick dejó el cuchillo sobre la mesa hasta que lo necesitara se sirvió una buena media de vino se echó hacia atrás la silla estiró las piernas delante del fuego y se desinfló pensó en muchísimas cosas en sus problemas de hoy y en los días pasados cuando era soltero en los verdes de Lincoln que desde hacía tiempo habían sido dispersados por el país sin que nadie supiera dónde estaban con la excepción de dos que desgraciadamente habían sido decapitados y cuatro que se habían matado de tanto beber su mente pensó en gozos berracos cuando en el momento de beberse la copa hasta el fondo alzó la mirada y vio por primera vez con asombro ilimitado que no estaba solo no no lo estaba pues al otro lado del fuego se hallaba sentado con los brazos cruzados una horrible y arrugada figura de ojos profundamente hundidos e inyectados en sangre rostro cadavérico de inmensa longitud ensombrecido por unas greñas enmarañadas y mal cortadas de cabellos negros recios vestía una especie de túnica de color azulado desvaído que como observó el varón contemplándola atentamente estaba ornamentada llevando por delante a modo de ciernes asideros de ataúd también llevaba las piernas cubiertas con planchas de ataúd a modo de armadura y sobre el hombro izquierdo llevaba un corto manto oscuro que parecía hecho con los restos de un paño mortuorio no prestaba atención al varón pues miraba fijamente al fuego hola exclamó el varón al tiempo que golpeaba el suelo con los pies para llamar su atención hola replicó el otro dirigiendo la mirada hacia el varón pero solo los ojos no el rostro qué pasa qué qué pasa contestó el varón sin acobordarse lo más mínimo por la voz hueca y la mirada carente de brillo del otro yo soy el que debiera hacer esa pregunta cómo llegó hasta aquí por la puerta contestó la figura quién es preguntó el varón un hombre contestó la figura no le creo dijo el varón pues no lo crea contestó la figura eso es lo que haré replicó el varón la figura se quedó mirando un tiempo al osado varón de Croswig y luego en tono familiar dijo ya veo que nadie le puede persuadir no soy un hombre entonces qué es preguntó el varón un genio contestó la figura pues no se parece mucho a ninguno contestó burlonamente el varón soy el genio de la desesperación y el suicidio ahora ya me conoce tras decir esas palabras la aparición se puso de cara al varón como si se preparara para dar una conversación y lo más notable de todo fue que apartó el manto hacia un lado mostrando así una estaca que le recorría el centro del cuerpo se la sacó con un movimiento brusco y la dejó sobre la mesa con el mismo cuidado que si se tratara de un bastón de paseo ¿está dispuesto ya para mí? preguntó la figura fijando la mirada en el cuchillo de caza no del todo primero de terminar esta pipa entonces aligere exclamó la figura parece tener prisa contestó el varón pues bien sí la tengo hay ahora muchos asuntos de los míos en Inglaterra y Francia y mi tiempo está ocupadísimo ¿bebe? preguntó el varón tocando la botella con la cazoleta de la pipa bebo nueve veces de cada diez y siempre con exageración replicó secamente la figura nunca con moderación jamás contestó la figura con estremecimiento eso produce alegría el varón echó otra ojeada a su nuevo amigo a quien consideró como un parroquiano verdaderamente extraño y finalmente le preguntó si tomaba parte activa en acontecimientos como los que había estado contemplando no contestó la figura en tono evasivo no pero estoy siempre presente para contemplar imparcialmente supongo dijo el varón exactamente contestó la figura jugueteando con la estaca y examinando la punta dese toda la prisa que pueda quiere pues hay un joven caballero que ahora me necesita porque le aflige el tener demasiado dinero y tiempo libre y o eso me parece va a suicidarse porque tiene demasiado dinero exclamó el varón realmente divertido es así que es buena aquella fue la primera vez que el varón se rió desde hacía mucho tiempo le ruego que no vuelva a hacer eso le recomiendo la figura que parecía muy asustada y por qué no preguntó el varón porque me produce un gran dolor ver reír suspire todo lo que quiera eso me hace sentir bien al escuchar la mención de la palabra el varón suspiró mecánicamente la figura se animó de nuevo le entregó el cuchillo de caza con la cortesía más encantadora y sin embargo no es mala idea un hombre que se suicida porque tiene demasiado dinero comentó el varón al tiempo que sentía el borde del arma va no mejor le da de un hombre que se suicida porque no tiene nada o tiene demasiado poco contestó la aparición con petulancia no tengo manera de saber si el gerio se comprometió sin intención alguna al decir eso o si es que pensó que la mente del varón estaba ya tan decidida que no importaba lo que dijera lo único que sé es que el varón detuvo al instante la mano abrió bien los ojos y miró como si en ellos hubiera entrado por primera vez una luz nueva bueno la verdad es que no hay nada que sea lo bastante malo como para quitarse de en medio por ello dijo von kolt kuitzaust salvo las arcas vacías gritó el genio bien pero un día pueden llenarse de nuevo añadió el varón las esposas regañosas le convivió el genio ah se las puede hacer callar contestó el varón trece hijos gritó el genio seguramente no todos saldrán tan malos replicó el varón evidentemente el genio se estaba enfadando por el hecho de que de pronto el varón sostuviera esas opiniones pero intentó tomárselo a broma y dijo que se sentiría muy agradecido hacia él si le permitía saber cuando iba a dejar de tomárselo a risa pero si no estoy bromeando nunca estuve tan lejos de eso protestó el varón bueno me alegra oír eso respondió el genio con aspecto ceñudo porque una broma que no sea un juego de palabras es la muerte para mí vamos abandone enseguida este mundo terrible no sé dijo el varón jugueteando con el cuchillo ciertamente que es terrible pero no cree que el suyo sea mucho mejor pues no tiene aspecto de encontrarse especialmente cómodo eso me recuerda que me sentía muy seguro de obtener algo mejor si abandonaba este mundo de pronto lanzó un grito y se incorporó nunca había pensado en esto concluya gritó la figura castañando los dientes fuera le contestó el varón dejaré de meditar sobre las desgracias pondré buena cara y probaré de nuevo con el aire libre y los osos y si eso no funciona hablaré sensatamente con la baronesa y acabaré con los von Schwillingshausen tras decir aquello el varón volvió a sentarse en la silla y rió con tanta fuerza y alboroto que la habitación resonó la figura retrocedió uno o dos pasos mirando entre tanto al varón con terror intenso y después recogió la estaca se la metió violentamente en el cuerpo lanzó un aullido atemorizador y desapareció von Schwillingshausen no volvió a verla nunca una vez que había decidido actuar inmediatamente obligó a razonar a la baronesa y a los von Schwillingshausen y murió muchos años después no como un hombre rico que yo sepa pero como un hombre feliz dejó tras él una familia numerosa que fue cuidadosamente educada en la caza del oso y el berraco bajo su propia vigilancia personal y mi consejo a todos los hombres es que si alguna vez se sienten tristes y melancólicos por causas similares como le sucede a muchos hombres contemplen los dos lados del asunto y pongan un cristal de aumento sobre el mejor y si todavía se sienten tentados e irse sin permiso que primero se fumen una gran pipa y se beban una botella entera y aprovechen el laudable ejemplo del barón de Krogswijk fin